Bien, esta es la continuación del video que tiene como título poder explicar cuál es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, que es metanoía. Esta es la segunda parte porque se cortó la señal, entonces tomémoslo como una segunda parte. Arrepentimiento. Yo estaba diciendo en el video anterior, que se cortó por la señal, que a la iglesia que estaba en Éfeso, el apóstol Pablo dice lo que a ellos les había ocurrido. Y le dice el apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 13 y 14, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ahí ocurrió el bautismo, que significa inmersión. El bautismo de Juan era cuando los israelitas sumergían sus cuerpos en el agua. Para la iglesia, el bautismo, que es inmersión, es cuando el Espíritu Santo es sumergido dentro de cada integrante de la iglesia, cada persona. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, personalmente. El Espíritu Santo mora en cada persona que ha sido salva del infierno, que ha entrado por Cristo, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho esto, el apóstol Pablo, en Efesios 1, versículos 13 y 14, ahora, en Efesios 4, versículo 30, hay una exhortación de parte del apóstol Pablo. Y dice, y no contristeis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. Entonces, ¿quiénes son los únicos que sí pueden contristar al Espíritu Santo? Aquellos que lo tenemos sumergido dentro, que están nuestros cuerpos. O sea, las personas que no han entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida, que no son parte de la iglesia, porque la iglesia está caminando en el camino angosto, no pueden entristecer al Espíritu Santo. No lo pueden contristar. Entonces, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo entristecemos? Cuando cometemos pecado. Entonces, a la iglesia está la exhortación a no pecar, a no contristar al Espíritu Santo. Nunca, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pablo, hablan a las personas que no son la iglesia. Porque ellos están muertos. Dios no tiene trato con los muertos. Dios tiene trato con los vivos, con los vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 28, 32. Ahora, en Efesios 2, versículo 1 y 2, nuevamente el apóstol Pablo le dice en Éfeso, en Éfeso dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera aquí, en la mente, opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces, la persona entra a la salvación cuando está muerta en delitos y pecados. Y Cristo, y él, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No cuando dejaban el pecado, porque no se puede dejar el pecado. Miren, yo estaba hablándole acerca de un pastor que yo estaba conversando en el centro de la ciudad, y al pastor se le iban los ojos mirando las caderas, las piernas de una chica. A mí me dio vergüenza realmente, porque yo, yo que estaba diciendo que yo soy un pecador, a pesar de que soy salvo, y este pastor estaba diciendo que él no era un pecador. Y resulta que el Señor Jesucristo dijo a los fariseos, a los hipócritas fariseos, en Mateo capítulo 5, versículo 27, ¿Oíste que fue dicho en la ley? No cometerás adulterio. Más, yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya pecó cometiendo adulterio, en el corazón. Y este pastor decía que él no pecaba, porque él vivía una vida santa para Dios. ¿Entienden la hipocresía religiosa? ¿Entienden el doble estándar? ¿Entienden el negacionismo de lo que todos nosotros seguiremos siendo? ¡Pecadores! ¡Pecadores! Ahora, yo quiero mostrarle unos videos. Quiero mostrarle este video. ...como junto, become one flesh, and multiply the earth, okay? So that's God's way. The Lord Jesus' way is for a male and a female to come together in holy matrimony. You got the Jezebel spirit on you, ma'am. The Jezebel spirit leads many men into fornication. It's no better fornication. So that's not what I want to do today. But it's what God wants to do to reach someone. To tell them that you can be set free from sin. And God can save you And give you a new sleep like he did to me I used to be past tense A fornicator, a drug, a pot smoker But when God woke me up to my sins And I started reading the Bible And I listened to a preacher Then I got convicted Then I bowed my knees and I cried out to God for forgiveness And he forgave me And since then I've been living for Jesus Christ A new life Sir Sir, when someone cuts me off And it jeopardizes my life I think the hateful thoughts That's a murder It is But that's why we How do you know I haven't done that Okay, it's a constant critique of oneself As a Christian daily man The Bible says work out your own salvation With fear and trembling Okay, there should be progression in your faith You realize that guy used to cut you off Listen, that guy used to cut you off You might have, he said, hey, pull over You got out of the car, you want to fight him But now that you're a Christian You turn the other cheek, you swallow the pride You pull over, but not with the guy But just to take a deep breath See, there's a progression That you're becoming holy like God And resisting temptation Okay, whether it's fighting Or whether it's drunkenness Or alcohol Or that nice pair of legs You pass it by And you say, I'm going to wait on God for a wife I'm going to wait on God for a husband I'm not going to practice sleeping around For some benefits I know that God wants to give me a man or a woman To marry So I can do it God's way The Bible says whoever sins Whoever fornicates Sins against his own body And all other sins Ya, él está hablando a un grupo de jóvenes universitarios Con un letrero que decía Hell, infierno, infirm, ya Y él estaba diciendo Yo antes era un pecador Ahora ya no peco más Ustedes tienen que dejar la fornicación Fornication Tienen que dejar Dejar de beber alcohol Tienen que dejar el pecado Yo ahora soy transformado Porque él aplicaba Segunda de Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas de nuevo Entonces él decía Yo soy un nuevo ser Creado en Cristo Jesús Ustedes tienen que dejar el pecado Dejen el pecado Dejen el pecado Ahora Dice Que los tibios serán echados al vomitado Porque en Apocalipsis 3, 16 Entonces él cita Dice Revelation Chapter 3 Verse 16 ¿Ya? Apocalipsis capítulo 3 Versículo 16 Dice Por cuanto eres tibio Y no eres frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Tienen que dejar la tibieza espiritual Ustedes Tienen que dejar la fornicación Dejar el pecado Hay un infierno Yo soy un nuevo ser Creado en Cristo Jesús Yo ahora soy salvado Por Jesús Cristo murió por mí Por los pecados míos Decía él Pero le estaba diciendo a ellos No el evangelio Evangelio es Buena noticia de salvación Para las almas pecadoras Viviendo en un cuerpo carnal Que van a pecar las almas Hasta que el cuerpo muera Esto que le estaba diciendo Este hombre Deje del pecado Deje de la fornicación Son pésimas noticias Para un alma Que sigue viviendo En un cuerpo Que no puede evitar pecar Son muy malas noticias No les estaba hablando El evangelio Entonces ya tenemos El espíritu religioso ¿Qué es lo que encomendó El Señor Jesucristo A los verdaderos salvados Creyentes en él? Le dijo Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Prediquen las maravillosas Buenas noticias de salvación Que a ustedes que serán pecadores Hasta que se mueran Cristo en la cruz Les ha pagado Todos sus pecados Dejándolos exentos De toda condena Les ha dado Toda la vida eterna Prediquen estas buenas noticias De salvación Y este religioso hipóquita Este evangélico hipóquita Le está hablando Conducta moral Que cambien la conducta Que cambien la conducta Y lo que Dios demanda Es cambiar la mente Para evaluarse Ellos mismos Que son tan pecadores Como todos los demás Fíjense ustedes Que en el contexto De Lucas 13 Del 1 al 5 Sucedió que Pilato Entró al altar de sacrificio En el templo Y mató A unos galileos Los mató Esos galileos Estaban ofreciendo víctimas En propiciación Por los pecados Que era lo correcto Estaban haciendo lo correcto Esos galileos Estaban ofreciendo Corderitos Pero vino Pilato Entró Al lugar donde estaban ellos Los mató Y le mezcló su sangre Los desgolló Y su sangre Se la mezcló Con los corderitos Los cabritos Con los sacrificios Que estaban haciendo ellos Entonces Ante la vista y paciencia De todo el resto De los galileos Ellos tendrían que Haber pensado Lógicamente Que aquellos galileos Porque les acontecieron Tales cosas Eran más pecadores Que todo el resto De los galileos Porque para que les haya Acontecido eso Tendrán que haber sido Muy pecadores Pensamiento lógico Vinieron unas personas A contarle al señor Lo que Pilato Había hecho con esos galileos Esto está en Lucas 13 Del 1 al 5 Entonces Miren como el señor Apunta el arrepentimiento Aquí A la mente Miren como el señor Apunta Vincula el arrepentimiento Con la mente Pongan atención Cristo le dice A estos galileos A estos discípulos Pensáis 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 Que aquellos galileos Porque les acontecieron Tales cosas Eran más pecadores Que todos los galileos O digo no Antes Si no os arrepentís Cambio de mente Metanoia Metanoie Cambia tu mente Cambia su mente Antes Si no cambian su mente Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Tienen que Tienen que urgentemente Cambiar su mente Para que ustedes Puedan evaluarse Tan pecadores O más pecadores Que aquellos galileos A los cuales Pilato Les mezcló su sangre Y se los mezcló Con los sacrificios De ellos ¿Se acuerdan Que el arrepentimiento Está vinculado a la mente Y no a los pecados? Quiero detenerme acá Y acerca de este pastor Del cual yo le estaba Hablando a este pastor ¿Verdad? Mire pastor El primero del Juan Tres seis No es No peca No continúa pecando Pero el pastor Estaba mirando A una chica Súper voluptuosa Que era una muchacha Muy voluptuosa Tenía grandes De seno Buenas cinturas Buenas caderas Y yo mientras le estaba Hablando al pastor El pastor se le salía En los ojos Desnudada con la vista A esa pobre chica Y el pastor Le estaba diciendo Que él no era pecador Que no pecaba La hipocresía De esta gente religiosa De los evangélicos Todos los evangélicos Todos los evangélicos Al cien por ciento Miren Dijo el señor Por sus frutos Se conoce el árbol Por sus frutos Se conoce el árbol Vean el fruto De los árboles Y conocerán su naturaleza ¿Ya? Ahora miren ¿Cuáles son los frutos De un genuino salvado? Un genuino salvado ¿Cuáles son los frutos? Los verdaderos frutos De un genuino salvado Otras personas Que también fueron salvadas Por él Porque él les predicó El evangelio ¿Cuáles son los frutos De un falso salvado? Un falso Conducta moral Conducta moral O sea Una vida íntegra Intachable Méritos Obras Porque ellos están apostando Para la salvación De su alma Sus méritos Por eso que están apostando Están apostando Echando toda la Las fichas Están apostando Todo su dinero A su conducta moral Para según ellos Por fin ser salvos Entrar a la salvación No pueden tener Como fruto Otras personas salvadas ¿Usted que me está mirando? ¿Usted puede decir Que mujer Que hombre Se arrepintió Y creyó en el evangelio Por la predicación suya? ¿Cuántas personas Han sido salvadas Por usted? ¿Usted? ¿Usted que me está mirando? ¿Cuántas otras personas Han dicho gracias? Porque yo ahora entendí Que iba marchando Al infierno Y creí en el evangelio Que usted me lo predicó Y por usted Yo he sido salvo Al igual que usted He nacido de nuevo He sido librado Del infierno Gracias a la predicación Del evangelio Dada por usted ¿Cuántas personas Y viene un enemigo En la noche Sembró cizaña En medio del trigo? Trigo Trigo Y cizaña Las dos espigas Son idénticas Idénticas al ojo Pero ¿Cómo se reconoce Que una espiga Es de trigo Y la otra Es de cizaña? La cizaña Cuando está erguida No puede dar Granos de trigo Queda erguida Orgullosa Orgullo Yo guardo santidad Yo no peco Yo vivo una vida En santidad Yo dejo el pecado Dejo el pecado Orgullo Es un simbolismo Del orgullo La espiga de cizaña No se puede encorvar Porque no tiene granos Veamos una espiga De trigo En su debido momento Empiezan a salir Granitos Granitos de trigo Y se encorva Eso significa Humillación Se encorva Y esos granitos Caen en tierra Y luego brota Otra espiga de trigo Igual que ella Un día Un día yo empecé A predicar el evangelio ¿Por qué? Porque cuando Cristo Entró en mí Cristo hace lo mismo Envía a predicar Envía a predicar Cuando Cristo Estaba aquí en la tierra Envió a predicar El evangelio A sus discípulos Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicad El evangelio A toda criatura Cristo En forma corpórea Cuando Cristo Entra en forma espiritual Dentro de cada Genuino y legítimo salvado Hace lo mismo Me envía a predicar Esta es la razón Por la cual yo siempre Estoy saliendo al aire Predicando el evangelio No porque yo quiera Sino porque el espíritu De Cristo Que está en mí Me envía a predicar Predica Ulises Predica para que las almas Sean salvadas del infierno Dice en Romanos capítulo Romanos capítulo 10 Versículo 15 Dice Y cómo De qué manera La gente del mundo Oirán el evangelio Si no hay quien Se los predique Y cómo predicarán Si no fueran enviados Cómo predicarán Los verdaderos salvados Si no fueran enviados ¿Quién envía? Cristo envía Y cuando Cristo Está sumergido dentro de mí Me envía Constantemente A predicar el evangelio Y eso como resultado Significa que otras personas También son salvas Yo soy trigo Y vienen otros trigos Yo soy espiga de trigo Otra espiga de trigo ¿Cuáles son los verdaderos Genuinos frutos De un verdadero salvado O otros salvados Del infierno? ¿Cuáles son los frutos De un falso salvado? Conducta moral Hay que dejar el pecado Yo vivo una vida en santidad Hay que guardar integridad Yo obedezco Yo no miento No robo No fornico Lucen Eso es lo que lucen Esos son los frutos Que ellos hacen Nada más No pueden dar nada Nadie es salvado Del infierno Por ellos Porque ellos son espigas De cizaña No son espigas De trigo El trigo Se duplica El trigo Se reproduce La espiga no Entonces Personas que están aquí Que son cristianas Nadie Jamás Han sido salvados Han sido salvados Del infierno Por ellos Ellos son neutros Salen a las redes sociales Diciendo ¿Cómo están? Buenos días Dios les bendiga Y nada más Porque no tienen a Cristo Morando adentro Están marchando al infierno Y muchas de estas personas Del mundo cristiano evangélico Se creen que son del Señor Que son salvas Aparte de este campo de trigo Donde el Señor aprovecha Para darnos la parábola Del trigo Y la cizaña Tenemos también La parábola De las diez vírgenes De Mateo 25 Es un evento La parábola De las diez vírgenes Que está dando El testimonio Cuando Cristo Venga a arrebatar La iglesia En Mateo 24 Los judíos Le están pidiendo señales Al Señor Respecto de su segunda venida A ellos De su segunda venida De Cristo A Jerusalén A ellos A la tierra de Jerusalén ¿Qué señal habrá De tu venida Y del fin del siglo? ¿Y cuándo sucederán Estas cosas? Fueron tres preguntas Que le hicieron Los discípulos judíos Respecto de la venida De Cristo a los judíos Al pueblo de Israel En Mateo 24 Dándole varias señales Dice Uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres Estarán moliendo En el molino La una será tomada Y la otra será dejada Ustedes verán eso Judíos Porque los judíos Ven el mundo cristiano Los judíos Dicen que los cristianos Son tontos Porque están creyendo En un falso Mesías Pero los judíos Miran al mundo cristiano De hecho Ganan dinero Haciendo turismo religioso Entonces Diren Todos estos cristianitos Como Gary Lee Armando Aldousin Que hacen negocios Con este tema De la religión Y van a Jerusalén Se zambullen En el Jordán Van a ver la tumba Del Señor El mal muerto Van al templo A la esplanada del templo El muro de los lamentos Todo eso Turismo religioso Y los judíos Y los soldados judíos Miran a los cristianos El Señor Le dijo a los judíos Cuando ustedes vean Al mundo cristiano En los tiempos Cuando yo vengo A buscar la iglesia Del mundo cristiano Que va a estar esperando Esperando La venida mía Por la iglesia Ustedes judíos Verán que uno Será tomado Y el otro Será dejado No todos Si le han arrebatado Al cielo No todos No todos Los que dicen Que son cristianos Y en Mateo 25 Cuando dice Entonces El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Ese entonces Conecta Mateo 24 Con Mateo 25 Es como decir Entonces Como les estaba diciendo Como ustedes Están pidiendo señales También verán Esta señal Porque los judíos Para poder creer Necesitan ver señales Para poder creer Entonces el Señor Le está dando señales A los judíos Le está diciendo Entonces Judíos El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir Al novio Al esposo Cinco viñas Eran prudentes Y cinco insensatas Entonces tenemos Espigas de trigo Espigas de cizaña Vígenes prudentes Vígenes insensatas Mateo 25 Es el evento Cuando Cristo Viene a las nubes A llamar a su iglesia Remanente en la tierra Hoy en día Hay un montón De cristianos Que están esperando Este evento Saben que Cristo Viene muy pronto A arrebatar la iglesia Yo lo sé Viene muy pronto El Señor Y yo anhelo Que Cristo venga Para que mi cuerpo Sea transformado En un cuerpo Incorruptible de gloria Y poder ver a mi madre A mi abuelita Teresa Verla y abrazarla Porque mi abuelita Teresa Me predicó el evangelio Porque en ella Estaba el Espíritu Santo El Espíritu de Cristo Y Cristo le envió A predicar el evangelio A sus nietos A mí Y cuando el Espíritu Santo Entró en mí Hace lo mismo Hace lo mismo Una persona Para que entienda Que no ha sido salva Tiene que examinarse Y decir Por qué no le predico El evangelio a nadie Por qué no me dan Estos deseos Por qué no soy enviado Porque no tengo El Espíritu de Cristo Por eso Él es un cristiano Falso Ahora En este evento De la venida de Cristo Por la iglesia Hay un montón de cristianos El mundo cristiano Está hablando Del arrebatamiento Que prontamente Viene el eclipse Y va a pasar algo Estamos a los tiempos finales Entonces están saliendo ellos Al encuentro con el novio Yo también estoy saliendo Pero de todo este mundo cristiano Que está esperando El evento del arrebatamiento No todos se van a ir Y los israelitas Van a presenciar este evento Ellos no van a participar En ser arrebatados Pero lo van a presenciar Como una señal más Cuando ocurra el arrebatamiento Los judíos entendidos Van a saber Que les quedan siete años Para que Cristo venga al mundo En su segunda venida Como una señal más Dice el Señor Entonces el reino de los cielos Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las prudentes Tomando sus lámparas Tomaron consigo el aceite El aceite Fue sumergido Cristo dentro El Espíritu Santo Cristo Invisiblemente Espiritualmente Por eso que el Romanos 8.9 dice Y si alguno No tiene al Espíritu de Cristo No es de él Por muy cristiano que sea Si Cristo no está morando adentro Adentro de usted Usted no es de Cristo Usted que es virgen Porque virgen Involucra a la iglesia La cristiandad Más que la iglesia Virgen es sinónimo De pureza moral Eso es sinónimo Eso es virgen Significa virgen Sinónimo de pureza moral Y la cristiandad La cristiandad Presume una pureza moral ¿Verdad? Porque conoce la Biblia Entonces Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas De estas diez vírgenes Las prudentes Tomando sus lámparas Tomaron consigo aceite Más las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Y esa acción Lo condicionó todo ¿Para qué seguir contando? Eso De que estas cinco Si tomaron el aceite Juntamente con las vasijas Y estas no tomaron Lo condicionó todo Eso lo resolvió todo El aceite La unción En primera de Juan 2 Dice El apóstol Juan A la iglesia Mas vosotros No tenéis necesidad De que nadie os enseñe La misma unción Aceite Os enseñan todas las cosas Cristo En Juan 16 Versículo 13 Cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará A toda la verdad Os guiará Juan 16 Juan 16 13 Él os guiará A toda la verdad ¿Ya? Hablará todo lo que oyere Os hará saber Las cosas que harán de venir Tomará de lo mío De lo que está escrito En la Biblia Y os lo hará saber Entenderemos muy bien La Biblia No seremos No seremos engañados Por falsas doctrinas No, porque tenemos Al Espíritu Santo Que nos hace entender Bien la Biblia Los genuinos salvados Genuinos portadores En nuestro cuerpo Del Espíritu de Cristo El Espíritu Santo Y si alguno No tiene Al Espíritu de Cristo No es de él Romanos 8.9 Romanos 8.14 Porque todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Seguridad ¿Cómo puedo tener seguridad Yo de que soy hijo de Dios? Y el Espíritu mismo El Espíritu Santo Morando adentro Ustedes Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Seguridad Nos confirma El Espíritu Santo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Romanos 8.16 Y todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Y las vírgenes prudentes Fueron guiadas Por acción del aceite Al arder Producía luz En medio de la oscuridad Cristo Cristo Cuando él Es resucitado Aparece 40 días Aparece 40 días Dando testimonio De haber sido resucitado Al final de este periodo Saca todos sus discípulos A las afueras de Jerusalén En Marcos capítulo 16 Versículo 15 al 16 Y envía Cristo envía A sus creyentes Y les dice Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio A toda criatura El que en él Creyera en el Evangelio El que creyera en el Evangelio Y Como resultado De haber creído El Evangelio Con fe ¿Ya? Yo le sumergiera Al Espíritu de Cristo Dentro de él Al Espíritu Santo En otras palabras Fuere bautizado Esa persona será salva Y el que no creyere Será condenado La condena Al infierno Ahora No es por pecar No es por ser un tibio No es por dejar Por no dejar el pecado No es por no vivir Una vida en santidad Es por no creer Que Cristo Nos salvó Por no creer En el Evangelio Porque el Evangelio Es el anuncio De que Cristo En vez de nosotros Murió por los pecados De nosotros Y si Cristo En vez de mí En vez de mí Él Por causa de mis pecados Que los asumió él Fue condenado él En vez de mí Entonces yo no puedo Ser condenado a la muerte Porque el que fue Condenado a la muerte En vez de mí Y por los pecados de mí Fue Cristo Y nadie Es condenado dos veces A la muerte Por los mismos delitos Y un solo pecado Uno solo mío Indistintamente A los demás pecados Que yo los pudiera O no cometer Me condena penalmente Mi alma a la muerte Pero Cristo promete Darnos vida eterna Entonces Cristo Se aseguró en la cruz De dejarse imputar Penalmente Con los pecados Que nosotros Los cometeremos Toda nuestra vida Todo el tiempo Que mi alma Vive en el cuerpo Toda mi vida terrenal Dejándome absolutamente Incondenable Cristo asume Mi condena Para que yo No sea condenado A la muerte Lo asume Cristo Mi condena Y si Cristo En vez de mí Es condenado Por los pecados míos A la muerte de su alma Entonces mi alma No puede ser condenada A la muerte En ese sentido La entrada A la vida eterna Está liberada O sea No hay que pagar Se entra por la fe solamente Con un convencimiento absoluto Que cuando yo me muera Me voy al cielo Más allá de los pecados Que yo cometa O no cometa Porque Cristo En la cruz Me ha sustituido Toda mi vida terrenal En el aspecto Penal y condenatorio Toda la vida terrenal Absolutamente Sustituida Condenator Y penalmente Por Cristo A Cristo En la cruz Le han sido cargados Los pecados De toda mi vida Miren Cristo Es Dios Moviéndose En la eternidad Nuestro Señor Jesucristo No requiere Que trancura El tiempo Para ahí Saber realmente La sumatoria total De pecados Que nosotros Vamos a cometer O saber Toda nuestra vida El Señor Sabe toda nuestra vida Terrenal Hasta que nosotros Moramos Antes de que nosotros Naciésemos En este mundo Porque el Señor Se mueve En la eternidad No en la temporalidad Entonces es como Que el Señor Está mirando Él O sea El Señor Mira desde los cielos Toda la vida humana Desde Adán Hasta el último ser humano Que pisara el globo terráqueo Está mirando el Señor Desde la eternidad Mira desde Adán Cuando Adán comió del fruto Y entró el pecado al mundo Hasta el último ser humano Que pisara el globo terráqueo Y el Señor Y el Señor Sabe todos los pecados En su sumatoria total Todas nuestras vidas Sabe toda nuestra vida Lo que cometamos Durante nuestra vida Cosas buenas Cosas malas Sabe todas las acciones nuestras Sean cosas buenas Sean cosas malas Pecados No pecados Solo sabe todo Toda nuestra vida Completamente Reemplazada Por Cristo en la cruz Entonces No hay nada Que yo cometa En mi vida Nada Pecados que yo cometa Queriendo cometerlos No queriendo cometerlos Pecados de pensamiento Lo que sea Que yo cometa En mi vida No puede ser tomado En cuenta Porque mi vida Completa Ha sido totalmente Sustituida Y reemplazada Por Cristo Porque en la cruz del Calvario A Cristo Cuando se dice Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros Isaías 53.6 Fueron todos los pecados De nosotros De todas nuestras vidas Desde Adán Hasta el último ser humano Que pisara el grado terráqueo Cuando dice en primera Primera de Pedro 2.24 Respecto de Cristo Él mismo llevó Nuestros pecados ¿Cuáles pecados? Los de toda nuestra vida Que cometeremos Durante toda nuestra existencia terrenal Él, Cristo Llevó nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Entonces cerca A la hora novena La sentencia contra el pecado Se aplicó sobre Cristo Para que no se aplicara Sobre nosotros Y el alma de Cristo Entró en muerte Y lo exclama el Señor Heli, heli Lava sabachthani Lo exclamó en arameo Mateo 27.46 Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has quitado el amparo? Separación Tanatos Muerte El alma de Cristo Entró en muerte Pero luego Tenía que cumplir El Salmo 22 Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío Clamo a ti de día Y no respondes Y de noche No hay para mí reposo Todo ser humano Por pecar Tiene que morir Su cuerpo Y su alma Su alma Salir del cuerpo E ir al infierno A esperar en tormentos El juicio Esperar su turno Hacer llamado a este juicio El juicio ante el gran trono blanco Y aquí Ser condenado Recibir las condenas Y ser lanzado A la muerte eterna En el lago de fuego Esa es la condena por pecar La condena penal Así se condena La muerte a un alma Esa es la condena penal Pena de muerte para el alma Muerte es separación Tanatos Se le quita el amparo Para siempre al alma Existiendo eternamente El alma En estado de desamparo De día y de noche Desamparo De día y de noche Ahora Una persona Que está Siendo intervenida En una situación Muy extrema En su cuerpo En un hospital Le están tomando Los signos vitales Lo están operando A tajo abierto Y los médicos Están operando Pero el cuerpo Del paciente Sufre un colapso Una descompensación Y ocurre Un paro Cardiorespiratorio ¿Sabe lo que ocurre ahí? Algunas veces Que el alma De la persona Sale del cuerpo Pero sale Dentro del ámbito Del pabellón quirúrgico Nada más Se desdobla Entonces hay muchos Muchos libros Que cuentan Esta experiencia En ese momento El corazón Deja de latir Entonces el corazón Sufre un paro Cardiorespiratorio Y la persona Tiene que ser objeto De una De una RCP Respiración Cardiopulmonar Entonces los médicos Que están interviniendo Se retiran Se toman distancia Ellos ven El cuerpo Del paciente Inerte Ven su sangre Producto de la operación Pero nunca ven el alma El alma no se ve No es biológica el alma El alma es la vida De nosotros No el cuerpo El alma estando En el cuerpo El cuerpo tiene vida Pero cuando el alma Sale del cuerpo El cuerpo pierde la vida Porque el que le tiene La vida es el alma Sobre todas cosas Guardadas Guarda tu corazón Tu alma Porque de él Mana la vida Proverbios 24 Proverbios 4.23 Y el alma Sale del cuerpo Se desdobla Y las personas Que tienen esta experiencia Relatan Cómo ellos Se veían Sus cuerpos Que estaban En la camilla Veían los focos Del pabellón quirúrgico Los médicos Se habían Replegado Para permitir Que un Que un grupo De personas Reanimada Cardiopulmonarmente El corazón Con descarga eléctrica Entonces la persona Estaba Aplicándole Descarga eléctrica Y durante un tiempo El alma Está desdoblada Separada Salió del cuerpo El alma Hasta que Después de tanto Insistir Aplicándole Corriente contina El corazón Vuelve a latir Volvió a la vida Volvió Lo recuperamos Entonces los médicos Ahora intervienen Nuevamente Retoman la cirugía Hasta que Logran terminar Con la cirugía Y derivan A la persona A una sala De recuperación La persona Cuando está En la sala De recuperación Abre los ojos Y le dice ¿Sabe qué doctor? Yo salí del cuerpo Y lo veía usted Veía la enfermera Veía este grupo De personas Aplicando descarga Eléctrica En mi techo Para hacerme Volver a latir Mi corazón Lo vi todo Y los médicos Dicen Relátenme eso Cuéntelo en un libro Como testimonio En el Salmo 22 Porque Cristo murió En la cruz del Calvario Conforme estrictamente Lo que estaba escrito En el Salmo 22 A Isaías 53 Y otras profecías más Que también Cristo Las cumplió en la cruz En el Salmo 22 Dice Salmo 22 Dice Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio De mis entrañas Cuando Cristo Experimentó el desamparo Cuando el Padre Se separó de Cristo Cristo entró en muerte De su alma Su vida Desamparada Por la del Padre Ahora El Señor Tiene que Tiene que cumplirse El Salmo 22 Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio De mis entrañas Y el Señor Sufrió Una descompensación El cuerpo Colapsó el Señor Y él Para cumplir el Salmo 22 Que dice Clamo a ti de día Y no respondes Y de noche No hay para mi reposo Recordemos que La salvación del alma Es por la fe Y fe Es convicción Convicción en el corazón De lo que no se ve Con los ojos Entonces una persona Podría ver el cuerpo De Cristo Podría ver Su preciosa sangre Vertida en el madero De la cruz Pero nunca vería el alma Nunca vería el alma Salida del cuerpo Pero era lo que está Escrito en el Salmo 22 Y Cristo murió Por los pecados De nosotros Conforme a las escrituras 1 Corintios 15 Versículos 13 y 4 Ahora en 2 Corintios 4 13 dice Pero teniendo el mismo Espíritu de fe Conforme a lo que está Escrito Creí No conforme a lo que Ven mis ojos Porque eso no es fe Fe es creer en lo que Está escrito No creer en lo que Ven los ojos La sangre se ve El cuerpo se ve El cuerpo de Cristo Pero lo que no se ve Es el alma Y es el alma nuestra Al igual que el alma De Cristo La que tiene Existencia eterna Dios todo lo ha hecho Hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad En el corazón de los hombres El alma Ecclesiastes 3 11 Ahora Mire lo que dice 2 Corintios 4 4 18 No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las cosas Que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas 2 Corintios 4 18 Entonces El alma no se ve Se ve el cuerpo Se ve la sangre Pero no el alma Y 2 Corintios 4 13 Dice Pero teniendo el mismo Espíritu de fe Conforme a lo que está escrito No conforme a lo que ven Los ojos Es por eso que la salvación Que consumó Cristo Para todas las almas Ocurre en muy pocas personas Porque Aquí En este cuadro Se entra Solamente por la fe Es lo que ya Cristo consumó ¿Qué es lo que consumó Cristo? Cristo consumó La inmortalidad Para nuestras almas Que nuestras almas No puedan morir La vida eterna La consumó Lo que nos prometió En 1 Juan 2 25 Leemos Y esta es la promesa Que él nos hizo La vida eterna Existir eternamente En estado de vida Esa es la promesa En Juan 10 28 Cristo dijo Yo le doy vida eterna Juan 10 28 Y antes de exhalar Su espíritu En Juan 19 30 Dijo Consumado es Lo que le prometí Está consumada La vida eterna Entonces ¿Cómo hago efectiva Esta vida eterna Que ya Cristo Consumó para mí Y para ti? Creyéndola Con el corazón Sin dudarla Porque si yo creo En esa vida eterna Que ya Cristo Consumó En favor de nosotros Pero la creo aquí No la creo con el corazón La estoy creyendo Intelectualmente Eso significa Creer sin fe En Romanos 10 9 Dice Porque con el corazón Se cree para justicia Para que el injusto Dios lo declare justo Sea justificado Tiene que ser creído Con el corazón No con la mente Creer con la mente Es hallar la puerta En cambio Creer con el corazón Creer con fe Es entrar Cristo dice Entrar No hallar Entrar Por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que va rumbo a la perdición El infierno es la perdición Y dice Y muchos son los que entran Por ella Muchos Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que va a la vida Y pocos son los que la hallan No son pocos los que A través de Cristo Entran por ella Al camino angosto Que va a la vida No, son pocos los que La hallan solamente Y resulta que Para poder salirse De este camino Que va al infierno No hay que solamente hallar Sino que hay que hallar Y entrar a través de Cristo Que es la puerta estrecha Cristo dijo Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Juan 19 Entonces Tenemos al mundo cristiano Evangélico O al mundo católico Han hallado a Cristo Como el salvador Creen Yo creo que Cristo me salvó Pero si tú crees aquí Con la mente Intelectualmente Y esto que has creído aquí No te ha bajado O sea, has creído Con el 100% De tu alma De tu corazón Estarás creyendo Con cierta incerteza Creer intelectualmente Es creer Pero con incerteza Fe Es certeza Creer sin fe Es creer con incerteza Y ese creer Con incertidumbre Con incerteza Te hará estar Procurando entrar No te No te No te permitirá entrar Porque se entra Con la fe Creer con el corazón No creer con el intelecto Y creer con el intelecto Está plagado El mundo evangélico Plagado Lleno Todas las congregaciones Cristianas Han creído aquí Pero no han creído acá Se han arrepentido Pero de sus pecados No han transformado Su mente Para darse cuenta De la condición En la que están Moral Espiritual Y judicialmente Moralmente Estarán corrompidos Todos los seres humanos Todos pecaremos Hasta que el cuerpo muera Espiritualmente muertos Necesitados De nacer de nuevo Judicialmente El alma Está condenada A la muerte Y tiene que ser Salva de la condena Cuando la persona Se entiende así Y mira la cruz Puede entender Lo que hizo Cristo Tiene que la persona Transformar su mente Para poder hacer Un correcto Una correcta evaluación Del aspecto moral Espiritual Y judicial Porque si no hace Esta correcta evaluación De cómo realmente Se encuentra ante Dios No podrá entender Lo que Cristo tuvo que hacer En la cruz Para darle vida eterna Al alma No lo podrá entender Y cómo uno va a poder creer Si no lo entiende Por eso que en 2 Timoteo 2 Versículo 24 al 26 Dice Que el siervo del Señor No debe ser contencioso Sino amable Para con todo sufrido Acto para enseñar Que con mansedumbre Corrija a los que se oponen Por si quizá Dios les conceda Que se arrepientan Que cambien su mente Para conocer la verdad Si no cambian su mente Para poder evaluarse Como están No podrán entender Lo que Cristo hizo en la cruz No podrán conocer La verdad del Evangelio Las buenas noticias De salvación Arrepentidos Metanoia Cambio de mente Para que te puedas Evaluar como estás Y creer En la salvación de Cristo Creer en el Evangelio Marcos 1 15 Ahora yo he dicho Que Cristo Cuando murió Por nuestros pecados En la cruz Nos dejó Liberada la entrada Para entrar a la vida eterna Solamente se entra Por la fe Solamente por la fe Voy a prender la luz El año 2013 Habían dos grandes eventos Cuya entrada era carísima Un evento era La pelea boxeril Entre Pacquiao Y Mayweather ¿Saben cuánto costaba La entrada Para ir a ver La pelea Pujilística Entre Mayweather Mayweather Y Pacquiao 146 mil dólares La entrada Son como 142 millones De pesos chilenos Carísima O sea Jamás me hubiese alcanzado A mí poder comprar Ir a ver la pelea Por entrar Porque era muy carísima La entrada Después la entrada Para ver el Super Bowl Costaba 327 mil dólares La entrada Para ver el Super Bowl El año 2013 Ahora suponiendo Que yo tuviese un amigo Que me quisiera mucho a mí Multimillonario Muy rico Yo quisiera ver el Super Bowl Pero no me alcanza el dinero Es imposible Y este amigo dice Ulises Yo te voy a pagar la entrada Para que tú entres A ver el Super Bowl Vayas al estadio De las Águilas Y puedas sentarte Y ver El partido Del Super Bowl El final Final del fútbol americano Entonces viene mi amigo Saca una gran cantidad De dinero 327 mil dólares Paga Y le dan el ticket Que es el derecho a entrada Entonces el amigo Me lo pasa a mí el ticket Yo tengo el ticket Entonces yo me acerco A la portería Y ahí está el portero Y yo digo Aquí está el ticket Y el portero me dice Adelante Entonces yo entro Al estadio Y el ticket Me da la indicación Cuál es la butaca El asiento Entonces yo me siento En mi asiento Y otras personas Empiezan a sentarse Alrededor mío Esas personas son Muy adineradas Muy adineradas Porque ellos pagaron La entrada Ellos Ellos la pagaron Con su propio dinero En cambio a mí Me la pagó mi amigo Mi amigo Muy rico Estamos todos En el preámbulo Mientras salen Los jugadores Y viene una persona Y me dicen a mí ¿Me puede mostrar su ticket? Claro Le digo Yo saco mi ticket Y se lo muestro Perfecto Ya usted tiene que pagar Un bono extra Por el derecho a luz Porque se va a oscurecer Y van a apretarse Los focos Tienen que pagar Un dinero más Además tiene que pagar Un bono extra Por la posición En la que está Porque su posición Es privilegiada Entonces esta gente Que está al lado mío Empieza a escuchar A esto A esta gente Que me está pidiendo Algo más Que yo pague Algo más Entonces la gente Que está al lado mío Me dice Don Ulice La entrada Cubre todo Todo lo que ocurre En el evento Está cubierto todo No hay que pagar Nada más Llame a la policía Tiene un teléfono En el celular Llame a la policía Porque estos son estafadores Le quieren pedir algo más Para que usted pague algo más Su amigo Le pagó la entrada Está liberada De entrada Usted tiene derecho A todos los eventos Está cubierto Todo lo que ocurre En el estadio La entrada Cubre todo el evento Todo el evento Entonces estas personas Estos estafadores Empiezan a correr Porque me estaban estafando Querían sacarme Ellos decían Que yo tenía que pagar Algo más Aparte de la entrada Que ya me la había pagado Mi amigo Toda la gente evangélica Cristiana Son estafadores De la fe Trabajan para Satanás Porque Cristo Me dice a mí Entra La entrada está liberada Entra por la fe Es lo que Dios dice por ti Yo te di vida eterna La consumé Tienes que creerla con fe Y entras Nada más Sin tener que dejar el pecado Guardar santidad Nada Entras por la fe A la vida eterna Y cuando tú entres por la fe Yo te hago entrar De muerte a vida Te hago nacer tu espíritu Y aquí Sumerjo el espíritu mío En ti Mi espíritu santo Hasta la redención Eres sellado con él Hasta la redención Quieras inmortal Al pecar Nunca más Eres condenado Porque el que fue condenado En vez de ti Fui yo Cristo Jesús En la cruz Por todos tus pecados Que lo vas a cometer Hasta que te mueras Porque vas a pecar Hasta que te mueras Pero en las religiones evangélicas Todas estas personas Se acercan a Cristo Y aman a Cristo Amamos al Señor Miren Les quiero mostrar A una chica Una evangélica No arrepentida Pero evangélica Predicando de Cristo Miren En tres días Se habrán dado cuenta Fuerte de tus pecados Pero Esta chica Esta chica Que ustedes la ven acá Esta chica Es una falsa Cristiana Falsa Es una chica Es una chica Que ha oído El evangelio Y lo ha creído Aquí Pero ella no se ha arrepentido En la mente No ha cambiado su mente Para evaluarse Como ella está Sigue evaluándose Con una mente Corrompida No ha ocurrido La metanoia El cambio de mente Para evaluarse Realmente Como está Moralmente Y lo va a estar Hasta que se muera Que necesita Que su cuerpo Sea transformado En un cuerpo de gloria Para que deje de pecar Porque todo el tiempo Que su alma Vive en su cuerpo Va a pecar Porque en el cuerpo Hay una incorrupción moral Una ley del pecado Que está en nuestros miembros Para poder evaluarse Correctamente Tiene que Haber Arrepentimiento Metanoie Meta Cambio De mente Una transformación mental Eso es lo que está pidiendo el señor Arrepentidos Y creer en el evangelio Entonces Esta chica Es muy cristiana Muy cristiana Es muy cristiana Oigan gente de Walmart Hay un día maravilloso Cristo en la cruz Estamos celebrando la muerte Y la resurrección de Cristo Excelente Espectacular Cristo ahí murió Por los pecados de nosotros Excelente Un 7 Pero está añadiendo Algo más Como un requisito Mire lo que está haciendo Esta mujer Mejor que nunca hubiese Predicado el evangelio Mejor que nunca Lo hubiese hecho Porque está predicando Y está objetando Está diciendo Que hay que hacer algo más Si no haces esto Algo más No puede ser salvo Entonces Cristo murió Por los pecados No salvó Pero tiene que dejar el pecado ¿Y qué pasa si yo no dejo el pecado? Entonces no ¿Qué pasa si yo no dejo el pecado? Entonces no Miren El señor Jesucristo Habló De la De los fariseos De aquel tiempo Ya Dice Vosotros fariseos Llamaban a Dios Llamaban a Dios Y terminaron rechazando a Cristo Entonces ellos decían Ellos los fariseos decían Que había que guardar la ley O de ser la ley La ley La ley No pecar Dejar de pecar Dejar de infrigir la ley La ley divina ¿A qué vino Cristo? A salvarnos de la muerte De la muerte contra nuestras almas Pero también Cristo vino A cumplir la ley A completar la ley Yo lo he explicado muchas veces En Mateo capítulo 5 Versículo 17 al 18 Cristo dice No penséis Que he venido a destruir la ley Texto original En griego No penséis Que he venido a destruir la ley O los profetas No he venido a destruir Sino a completar Porque de cierto digo Que hasta que no pasen El cielo y la tierra No una tilde pasara de la ley ¿Y cómo se está verificando Que Cristo vino a completar la ley? Cuando Cristo dice En Mateo 5.21 Oíste que fue dicho A los antepasados A los antiguos No matarás Mas yo digo Mas yo digo Que cualquiera Que se enoje contra el prójimo Queda expuesto al juicio A este juicio de condenación Oíste que fue dicho en la ley No cometerás adulterio Mas yo digo Que cualquiera Que mirara a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Oíste que fue dicho en la ley Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Mas yo digo Amad a vuestros enemigos Bendecido a los que os maltraten ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está completando la ley La está poniendo Mucho más inalcanzable De poderla cumplir Eso está haciendo Oísteis Oísteis Que fue dicho A cualquiera Que te obligue a llevar Una carga Juega por una milla Ve con él Dos millas Oíste que fue dicho En la ley Bienaventurado Es de limpio corazón Porque ellos verán a Dios ¿Usted tiene limpio corazón? Con una mente transformada Convertida a lo que Dios ha dicho De nuestro corazón En Jeremías 17 Versículos 9 y 10 Ahí dice Dios Porque engañoso Y perverso Más que todas las cosas Es el corazón ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, Dios Bueno, ¿y por qué Dios está diciendo Al Señor Jesús Bienaventurado Los de limpio corazón? Para que nosotros Reflexionemos ¿Tenemos realmente El limpio corazón? Bienaventurado Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios ¿Qué es lo que hacen Los religiosos? Si podemos Tener limpio corazón Hay que tener limpio corazón Para ver a Dios Hay que Hay que No matar Sí, pero aparte Tienes que no enojarte Con el prójimo Porque eso también es pecar En un principio Pecar, infligir la ley Era matar Pero ahora No solamente es matar Sino que enojarse ¿Oíste que fue dicho A los antiguos No matarás Más yo digo Que cualquiera que se enoje Contra su prójimo Que harás puesto al juicio ¿Puedes tú nunca enojarte? ¿Puedes tú? ¿Te alcanza la moral? ¿Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Más yo digo Que cualquiera que mirare A una mujer Para codiciarla Ya cometió adulterio Ya pecó Entonces Cristo vino A completar la ley No a destruirla A completarla Miren lo que dijo Este joven rico Maestro bueno ¿Qué haré yo Para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno Dios ¿Y por qué me estás llamando bueno? ¿Acaso crees que yo soy Dios? ¿Eso crees? Porque ahí sí que estarás Hablando lo correcto Y ese joven rico Nunca creyó que Jesús era Dios Solamente era un maestro bueno ¿Y por qué? Porque él no había Convertido sus pensamientos A lo que dice la Biblia No había transformado su mente En él no había ocurrido El arrepentimiento Que Dios demanda No había ocurrido La meta Noye Cambio de mente Seguía creyendo Con una mente corrompida En una irrealidad Que hombres pueden ser buenos Y qué es lo que dice Y qué es lo que está escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A unas hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno No hay ni uno solo bueno ¿Y por qué este joven rico Decía maestro bueno? Diciéndole a Cristo Como un maestro Porque nunca el joven rico Entendió que Jesucristo Era Dios No Era un maestro bueno En la Como 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 logía En la Como visión Que tenía este hombre rico Este joven rico Él pensaba que habían Otros hombres buenos En circunstancia Que la Biblia dice Como está escrito No hay bueno Ni siquiera uno Entonces Él no había Hecho el cambio En su mente Para poder Poder evaluar realmente La condición En la que estamos Los seres humanos Que no hay ni siquiera Uno bueno Entonces Cristo Ordena que uno Cambie su mente La transforme Arrepentimiento Arrepentimiento Metanoia Metamorfosis Metanoia Metanoia Meta Cambio Noia Mente Cambia tu mente Porque si no cambias tu mente Vas a tener un juicio Equivocado de ti Y de los demás El correcto juicio Ocurre cuando yo Cambio mi mente Cuando yo saco Esta mente corrompida Y me compro una nuevamente Y me la pongo En mi cerebro Mi mente está perfecta Funciona bien Y ahora me veo Moralmente corrompido No soy bueno Y los demás Tampoco son buenos Ahora En Marcos capítulo 10 Versículos 17 al 18 Este joven rico Le dijo Maestro bueno ¿Qué haré yo Para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me estás llamando bueno? ¿Acaso crees que yo soy Dios? ¿Por eso me estás llamando bueno? Y el joven rico se cayó Cristo le dice Uno es bueno solamente Uno solo es bueno Dios No los hombres Entonces el Señor Viene y le pone Le empieza a decir Los mandamientos sabes Cumple los mandamientos Los mandamientos sabes Los has guardado Y el joven rico dijo Todos estos mandamientos Los he guardado Desde mi juventud Con una mente corrompida Claro Con una mente no cambiada Él puede pensar Que él cumple Todos los mandamientos No ha ocurrido Metanoía Metamorfosis Meta Cambio de la mente No había ocurrido Seguía con una mente corrompida Haciéndose una evaluación Torcida Una evaluación Mala evaluación Una evaluación deficiente Todos los mandamientos Los he guardado De mi juventud Que más me falta Maestro bueno Entonces viene Cristo Fiel a lo que Él vino a hacer Completar la ley Dejarla más inalcanzable Le dice Mira Vende Todo lo que tienes Todo lo que tienes Véndelo Y dáselo a los pobres Y sígueme Y lo queda mirando El Señor Lo puedes hacer Te alcanza tu corazón Para amar A tu prójimo Como a ti mismo Puedes cumplir El segundo mandamiento No lo pudo cumplir No pudo obedecer Y él estaba diciendo Que todos los mandamientos Los había guardado De la juventud Y uno de los mandamientos Era amar al prójimo Como a sí mismo ¿Para qué Dios entregó la ley? Para que el hombre Entienda que no la puede cumplir Y al no cumplir Al infringir la peca Y al pecar Queda condenada su alma A la muerte eterna El alma que infringiera La ley divina El alma que pecare Esa morirá Cristo vino A completar la ley Dejarla aún más Inalcanzable Para que el hombre La pudiera cumplir Vino a subir El altísimo nivel De exigencia moral Que ya Era inalcanzable De poderla cumplir La vino a dejar Más inalcanzable ¿Y por qué? ¿Para qué Dios dio La ley A Adán Con un mandamiento Sabiendo Que no la podía cumplir ¿Para qué Dios dio Su ley divina Al pueblo de Israel Los diez mandamientos En las tablas de piedra Sabiendo anticipadamente El Señor Antes que eso ocurriera Que no lo iban a poder cumplir ¿Para qué? Para que el hombre Entienda Que el pecado Muere en el ser humano Para el conocimiento Del pecado Entonces Tenemos Romanos 3.20 Gálatas 3.24 Y Hechos 4.12 Romanos 3.20 Ya que por las obras De la ley Ningún ser humano Será justificado Delante de él Porque por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado Porque por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado A través de la ley Me doy cuenta Que el pecado Vive en mí Gálatas 3.24 De modo que la ley Ha sido nuestro hallo Para guiarnos a Cristo A fin de que seamos Justificados por la fe Solamente por la fe En lo que Cristo Consumó En beneficio nuestro La vida eterna Que creamos Con el corazón Que Cristo Que ya nos dio Vida eterna Que seamos justificados Por creer Con todo el corazón El que Cristo Ya nos dio La vida eterna Justificado pues Por la fe Romanos 5.1 Justificado pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo De modo que la ley Ha sido nuestro hallo Para guiarnos a Cristo A fin de que seamos Justificados por la fe Hallo Significa Una varilla Un palo Que se planta En los sembradíos Para que el árbol Que crezca derecho Guiado A ser Crecido Derechamente Un hallo Para guiarnos a Cristo La ley Nos guía a Cristo ¿Por qué? Porque cuando yo Sinceramente Me examino Mi vida en la ley Entiendo que Infringí la ley Y al infringir la ley Peco Y el pecado Se condena Penalmente Con la muerte del alma Y necesito un salvador La ley Me hace entender Que yo necesito Un salvador Porque pequé Infringí la ley Y el que infringe La ley Peca Y el pecado Penalmente Se condena Con la muerte del alma El alma Que pecare Esa morirá La ley Me ayuda a entenderme Necesitado De ser salvo La religión Dice que tú eres salvado Cumpliendo la ley No eres condenado No infringiéndola O sea Tú La salvación La pierdes Si infringes la ley Si pecas No la ley Tiene un propósito El conocimiento Del pecado Que está en nosotros Y guiarnos Ya estando condenados A un salvador Que es Cristo Porque en Hechos 4.12 Dice De Cristo Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos El Salmo 22 Cristo lo Lo consumó Lo cumplió Cerca de la hora novena Su alma Sufre un paro Cardiorrespiratorio De su cuerpo Y su alma Se desdobla Y aquí el Señor Exclama Conforme al Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos De mi salvación? Desamparado Desamparo Dios mío Clama a ti de día Y no respondes Y de noche No hay para mi reposo De día y de noche Alguien que estaba Contemplando la cruz Presencialmente Diría Yo no veo a Cristo Clamando su alma En la eternidad De día y de noche Yo lo que veo Es a Cristo Crucificado Unas horas Nada más Eso es lo que ve En tus ojos Pero estaba escrito Que Cristo clamaría De día y de noche En la eternidad Salida su alma De su cuerpo Lo que le corresponde A todo ser humano Al morir el cuerpo Es que su alma salga Su alma Vaya al infierno Esperar en tormento El juicio Y de este juicio Por sus pecados Ser condenado Al lago de fuego A la muerte eterna Todo esto Lo experimentó Cristo En la cruz Cuando Cristo murió Por nuestros pecados Su cuerpo fue sepultado Y Cristo descendió A las partes más bajas De la tierra Cristo nunca fue al infierno Al infierno Van las almas humanas Cuando salen del cuerpo Cuando el cuerpo muere A esperar el tormento El juicio En cambio El juicio Lo experimentó Cristo En la cruz El juicio Y el lago de fuego Pero Cristo Entrando en muerte eterna Tenía que volver A tomar su vida Su vida física Su alma Entrar al cuerpo Que es lo que nosotros Vemos que Cristo dice En Juan 10 Versículos 17 al 18 Cuando dijo Cristo Por esto me ama el Padre Porque yo tengo Poder para poner mi vida Y volverla a tomar Nadie me la quita Yo de mí mismo La pongo mi vida Mi alma Tengo poder para poner mi vida Y tengo poder Para volverla a tomar Este mandamiento Recibí de mi Padre Nosotros En Juan 10 17 Vemos esto Dice No temáis a los que matan El cuerpo Más el alma No pueden matar ¿Ya? Temer más bien Aquel que puede destruir El cuerpo Quitar la vida Y echar el alma En el infierno De cierto digo A este temer Notan como está escrito Alma Notan como está escrito Alma En el idioma griego antiguo Omega ¿Verdad? Una letra Omega Luego tenemos U X N V N concursiva Con acento Eso es alma Ya Ahora Miren como dijo el Señor Por esto me ama el Padre Porque yo tengo poder De poner mi alma Y volverla a tomar Nadie me la quita Yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar El alma Pongo La alma de mí El Señor tenía que cumplir Este principio de sustitución De Éxodo capítulo 21 Versículo 23 al 25 Más si hubieras muerte Pagarás alma por alma Vida por vida El alma Que pecare esa morirá El alma de Cristo Entró en muerte Para que nuestras almas No entrenen en muerte Nuestros pecados de nuestras almas Fueron sobre Cristo Y los pecados se pagan Con la muerte del alma El alma No el cuerpo El alma de Cristo Entró en muerte Exactamente lo que tiene que ocurrir Con una persona Cuando fallece físicamente Su alma sale del cuerpo Igual que un desdoblamiento El Cristo en la cruz Se desdobló Salió su alma Entró en muerte Te clamo a ti de día Y no respondes Y de noche no hay para mí reposo ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío Clamo a ti de día Y no respondes Y de noche no hay para mí reposo Y luego Cristo Vuelve a tomar su vida física Entró su alma en su cuerpo Me has desamparado Y ahí Cristo Agonizando todavía Le habla a María Y le dice Mujer He ahí tu hijo Por Juan Y a Juan le dice He ahí tu madre Desde aquella hora Anota Juan El discípulo amado Recibió a María en su casa Juan 19.28 Después de esto Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Ahí Ahí en ese momento Cristo nos salvó el alma Por sustitución de condena Condena a la muerte eterna El alma de Cristo Entró en muerte eterna Lo que pasa Que volvió a tomarla Volvió a la vida Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Dijo Para que la escritura Se cumpliese Tengo sed Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Juan 19.28 Esto es lo más precioso Que usted puede oír Estaba consumado todo La bendición que Dios le dio a Abraham En Génesis 22.18 En tu simiente Esto es en Cristo Todos los seres humanos Serán salvos Serán benditas Todas las familias de la tierra Y esa bendición es para el alma Porque Cristo dice De que le aprovechará al hombre Si ganare todo en esta vida Y perdiere su alma O que recompensa Dará al hombre por su alma Mateo 16.26 La promesa que Dios le dio a Abraham Estaba consumada Cristo Cristo fue la La simiente de Abraham Él consumó lo que Dios le prometió a Abraham En Cristo En él Todos salvados del infierno También estaba consumado Lo que el mismo Señor Jesús Nos prometió a nosotros Juan 10.28 Yo le doy vida eterna Completa Y absolutamente consumado también Y también consumado Lo que el Padre le había ordenado Poner su vida Su alma Y volverla a tomar Su alma Entrando al cuerpo Había entrado al cuerpo Había vuelto a tomar Su vida física Su alma Juan 19 Versículo 28 Sabiendo Jesús Que ya Todo Absolutamente Todo estaba consumado Dijo Para que la escritura Si cumpliese Tengo sed En el Salmo 22 Dice En mi sed Dice Mi lengua se pegó Mi paladar Entonces le dieron a beber vinagre Cuando tomó el vinagre Porque los soldados romanos Viendo una vasija llena de vinagre Tomaron una esponja Empapándola en vinagre Se la acercaron a la boca Y cuando hubo tomado el vinagre Probado el vinagre Tomado el vinagre Exclamó Lo que ya Sabía que estaba todo consumado Tetelestai Consumado es Finish 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 He salvado a todas las almas del mundo Ahora esa salvación consumada Usted la tiene que ser efectiva Efectiva solamente por la fe Creyéndola de todo corazón Y usted entra Y obtiene la inimputabilidad penal La inmortalidad para su alma Segunda de Timoteo 1.10 Se está hablando de la gracia La entrada liberada No tiene que pagar nada Ya pagó Cristo La entrada está liberada No le haga caso a los estafadores Que le dicen Si, Cristo nos salvó Pero tienes que dejar el pecado Si, Cristo nos salvó Pero tienes que dejar la tibieza No, no tienes que dejar nada Nada tienes que dejar Tal como estás Siendo un pecador Porque yo soy un inmundo Inmundo Un leproso En mi piel En la carne hay lepra Soy un inmundo pecador Y lo seré hasta que mi cuerpo muera Yo no puedo dejar el pecado Usted tampoco No le haga caso a estas personas Es que los tibios se van al infierno Hay que dejar la tibieza Aparte de que Cristo dijo Que nos dio la vida eterna Y la consumó en la cruz Nos prometió eso Y lo consumó Sí Pero si tú eres tibio Entonces no Te vas al infierno O sea Son estafadores La gente religiosa evangélica Que no se ha arrepentido No ha hecho un cambio de mente No ha ocurrido la metanoía El arrepentimiento para la salvación Se ponen aquí Cristo dijo A esta gente farisea De aquel tiempo Vosotros no entráis Ni dejáis entrar A los que quieren entrar Y le dice De cierto digo Que las prostitutas Y los publicanos Van delante Delante de vosotros Al reino de Dios Y por qué el Señor Le dijo a estos fariseos Hipóquetas De aquel tiempo Que las prostitutas Y los publicanos Iban delante de ellos Al reino de Dios Porque el arrepentimiento Que Dios demanda Es un cambio de mente Para evaluarse Como realmente Tenemos que evaluarnos Correctamente Corrompidos moralmente Y resulta que Una prostituta Y un publicano No tienen que ser convencidos De que ellos están Corrompidos moralmente Que serán pecadores Hasta que se mueran Y a quién hay que convencer De que son pecadores Y los serán Hasta que se mueran Que jamás podrán Dejar el pecado En ese tiempo A los fariseos Hoy A los bautistas Pentecostales Centros bíblicos Unión centro cristiana Prefeteranos calvinistas Adventistas Testigos de Jehová Mormones Católicos Y cuanta religión hay Hermanos libres A ellos hay que convencerlos A ellos hay que convencerlos De que serán Unos inmundos Y perversos Pecadores De cierto digo Fariseos hipócritas Que las prostitutas Y los publicanos Van delante de vosotros Al reino de Dios Cristo le dice A todos los israelitas De aquel tiempo Le dice Tengan cuidado Con esta casta religiosa Les van a impedir Entrar Esforzaos A entrar La entrada está liberada Lo que pasa es que Estos se los van a impedir Porque le van a decir Si Cristo Adoramos a Cristo Nos salvó Pero tienes que abandonar El pecado Si no, no Si Cristo nos salvó Pero tienes que Dejar la tibieza Porque si eres tibio Te vomita de la boca Y te vas al infierno O sea La entrada Está liberada Pero le están pidiendo Algo más Son estafadores Son evangélicos Estafadores Están pidiéndole algo más La entrada está liberada Entonces Cristo dice Esfuercense a entrar Déjame entrar Pentecostal Hijo de tu padre El diablo Déjame entrar Católico Católico Hipócrita Déjame entrar Adventista Hipócrita Tú que dices Que hay que Goanar el sábado Tú que dices Que hay que Oecer lo que dice Elena de Juay Déjame entrar Hacete un lado Religioso Hipócrita Vos que te crees Que eres santo Que dejaste el pecado Me estás pidiendo a mí Que yo aparte de lo que hizo Cristo Tengo que dejar el pecado Fariseo Hipócrita Hijo de tu padre El diablo Evangélico Hijo de tu padre El diablo Evangélico Desgenerado Y moral Evangélico 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 Hijo de tu padre El diablo Instrumento de Satanás Pentecostal Hijo de tu padre El diablo Adventista Hijo de tu padre El diablo Presbyteriano Calvinista Hijo de tu padre El diablo Me estás pidiendo Que haga algo más Que deje de hacer Si la entrada está liberada El señor está diciendo Péguele una patada En el traste Péguele una patada A estos fariseos hipócritas Que le impiden entrar Porque la entrada está liberada Se entra por la fe solamente No que tengas que dejar el pecado Miren En Mateo 7 Versículos 13 y 14 El señor dice Entrad Entrad por la puerta estrecha Porque ancha la puerta Y espacioso el camino Que va rumbo a la perdición Al infierno El infierno es la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha la puerta Y angosta el camino Que va a la vida Y pocos son los que la hayan Eso en Mateo 7 Versículos 13 y 14 Y en Mateo 7 Versículos 21 al 23 El señor dice No todo aquel que me diga Señor, señor ¿Vieron a esta mujer norteamericana? En Walmart El señor, el señor Nos salvó Pero Deja el pecado Deja el pecado Además Tienes que dejar el pecado Si no, no Le están agregando algo más Miren Aquí están los vivos Espirituales Los nacidos de nuevo Y aquí están todos los muertos Y Dios No es Dios de muertos Sino de vivos Mateo 28, 32 Y en Efesios 2 Dice el apóstol Pablo Y él, Cristo Odió vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados No cuando estabas dejando el pecado Viviendo una vida en santidad No cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados Os dio vida Juntamente con él Dice Y él Os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados Entre los cuales también Todos nosotros Vivimos en otro tiempo Efesios 2 Versículos 1 y 2 Ahora Ahora Miren ustedes En Mateo 7 Versículos 21 al 23 De los religiosos evangélicos Todos los evangélicos Bautistas Pentecostales Adventistas Mormones Titicos de Jehová Presbiterianos calvinistas Todo tipo de evangélicos De toda denominación Cristo dice No todo el que me diga Señor, Señor Entrará En el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Detengámonos ahí Porque los religiosos Dicen que hacer la voluntad Del Padre Es dejar el pecado Dejar la tibieza Guardar santidad Dejar el perseverar No Hacer la voluntad Del Padre Es lo que dice Cristo No lo que dicen Los pastores evangélicos Es lo que dice Cristo En Juan Capítulo 6 Versículos 28 al 29 Le preguntaron Al Señor Jesucristo ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios? Y Cristo dice Esta es la obra de Dios Que creáis No que hagáis Dejar el pecado No, no, no Que creáis En aquel En Cristo En Cristo En aquel que Él, el Padre Ha enviado Que creáis en Cristo Hacer la voluntad Del Padre Es creer en Cristo Y Cristo dijo Yo le doy vida eterna Juan 10, 28 Consumado es lo que le prometí La vida eterna Juan 19, 30 Creer en Cristo Juan 6, 40 Cristo nuevamente Y esta es la voluntad Del que me envió Y esta es la voluntad Del que me envió La voluntad del Padre Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré En el día postero Su cuerpo ¿Qué es lo que es hacer La voluntad del Padre? Creer en el Hijo Que nos dio vida eterna No todo aquel Que me diga Señor, Señor Entrará En el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Y hacer la voluntad Del Padre Es creer con todo El corazón En el Hijo El Hijo Nuestro Señor Jesucristo Nos ha dicho Yo le doy vida eterna Juan 10, 28 Y antes de morir físicamente Gritó Finish Lo que le prometí Está finiquitado Está consumado Consumado es Juan 19, 30 Entonces para que tú entres A la vida eterna Tienes que creerle a Cristo Con todo el corazón Que al pecar tú Al vivir una vida pecaminosa Nunca más eres condenado No tienes que dejar el pecado Para entrar Para entrar a la vida eterna No tienes que hacer O dejar de hacer Dejar la tibieza Nada de eso Ahora dice el Señor Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios E hicimos muchos milagros Y yo les declararé Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Obradores de iniquidad Y por qué Obradores de iniquidad Si estaban guardando La santidad Dejando la tibieza Porque le estaban Impidiendo entrar A los que querían entrar Obradores de iniquidad Agregando algo más A lo que ya Cristo hizo Para permitirnos La entrada gratuita Al reino de los cielos Entonces Una cosa Es lo que hay que decirle A los vivos Palabra de Dios Para los vivos Los nacidos de nuevo Los que ya tenemos Vida eterna Palabra de Dios A los vivos Doctrina A los vivos Para santificación A los vivos Doctrina A los ya nacidos De nuevo Que tenemos La inmortalidad Deja el pecado No contristas Al Espíritu Santo Vive una vida En santidad Para el Señor Deja el pecado Vive una vida santa Doctrina A los vivos No A los que no han sido salvos A los que no han sido salvos A los muertos Palabra de Dios A los muertos Arrepentimiento Cambio de mente Y fe en el Evangelio A los muertos Para la justificación Para que cambien Su estado judicial De injustos A justos Y no se debe mezclar Doctrina A los vivos Con Evangelio A los muertos Si Evangelio Cristo nos salvó Pero Doctrina Tiene que dejar Dejar el pecado El dejar el pecado Es para los vivos ¿Me entiendes? ¿Se entiende bien? Si yo mezclo Mezclo La exigencia La fe para entrar Con obras Le impido entrar Porque en todo ser humano Hay una conciencia Que acusa A todo ser humano Que jamás podremos Evitar pecar Y si yo Que soy Si yo fuera un falso salvado Y le digo Cristo Obedece a Cristo Ama a Cristo Nuestro Señor Él vino y murió Y resucitó Oh Jesús Cree en Cristo Pero Deja el pecado Le impido entrar Porque él sabe Que jamás Podrá dejar el pecado Ni yo Puedo dejar el pecado Lo va a dejar él Y le estoy diciendo Haz algo imposible Cristo te salvó Cree en el Evangelio Pero deja el pecado O sea Haz algo imposible Que lo puedas hacer Entonces le cierra la puerta Le impido entrar Lo estoy maldiciendo Para el infierno Eso lo hacen Los falsos salvados Entonces los verdaderos salvados Tenemos una gran Un gran obstáculo Tenemos a estas personas Que se ponen aquí No entran Ni dejan entrar Y ellos son agentes De Satanás Pentecostales Adventistas Presbiterianos Calvinistas Que están diciendo Si Cristo nos salvó Pero Tiene que dejar el pecado Pero Tiene que dejar la tibieza Pero Pero El pero que objeta Objeta la vida eterna Que ya Cristo consumó Según el Timoteo 1.10 Pero manifestada ahora Esta gratuidad Esta gracia Mediante la aparición Del salvador de nosotros Cristo Jesús Que abolió Por una parte La muerte La muerte Para el alma Abolida El alma no puede ser muerta Quedó abolida la muerte Para el alma No para el cuerpo No para el espíritu Para el alma Y sacó a luz Por otra La vida Y la inmortalidad Mediante el evangelio Inmortalidad Para mi alma Aquí está la puerta Esta es la puerta La puerta de salvación Es Cristo Cuando una persona entra Sella eternamente El destino de su alma Sin marcha atrás La sella para bien Porque obtiene la inmortalidad La vida eterna Estando vivo físicamente Acá Tenemos la puerta Maldita Cuando una persona muere Y su alma Sale del cuerpo Sella eternamente El destino del alma Sin marcha atrás Pero para mal Para muerte Para infierno Juicio Lago de fuego Cuando uno entra En vida Antes de morir el cuerpo Entra por Cristo Sella eternamente El destino de su alma Sin marcha atrás Porque lo sella Para vida eterna Sella eternamente El destino de su alma Para bien Para vida eterna Obtiene la inmortalidad Por la fe en el evangelio La vida eterna Prometida por Cristo Al morir aquí En el camino ancho Sella aquí Al pasar por esta puerta Al entrar por esta puerta Sella eternamente El destino de su alma Para mal Porque va a la muerte eterna Sin marcha atrás La pregunta Que Dios le hizo a Adán Cuando Adán Entró en muerte Adán ¿Dónde estás tú? ¿Usted? ¿Dónde está aquí? ¿Usted? ¿Dónde está En este esquema? ¿Entró ya por Cristo El camino angosto Que va a la vida? ¿Ya tiene la inmortalidad Para su alma? ¿Al morir usted va al cielo Al cien por ciento? ¿O usted está acá En el camino ancho? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí? ¿Todavía te encuentras aquí? ¿O un día tú entraste Por Cristo Al camino angosto Que va a la vida? ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía usted? Yo A mis diez años ¿Y usted? Arrepentidos No de los pecados Siempre hay que arrepentirse De los pecados Para que los Los evangélicos Hijo del diablo No me ataquen Siempre hay que arrepentirse De los pecados Pero ese arrepentimiento Que Dios demanda Es aquí Cambio de mente Transformación de la mente Para que ya transformada La mente Usted se mire realmente Como se encuentra ante Dios Moralmente corrompido Espiritualmente muerto Y judicialmente Con su alma condenada a la muerte Espiritualmente muerto Moralmente corrompido Judicialmente Con su alma condenada a la muerte De estos tres estados Cuando usted se arrepiente Los reconoce Y cree con fe En la salvación de Cristo La sustitución de su alma Sustitución de condena Cuando Cristo En vez de usted Murió por los pecados de usted Y así le salvó su alma De estos tres estados Espiritualmente muerto Moralmente corrompido Y judicialmente el alma Condenada a la muerte Cambian dos Cambia el estado espiritual Pasa de muerte a vida Cambia el estado judicial El alma condenada a la muerte Obtiene la inmortalidad La vida eterna Pero el estado moral No cambia nunca El bautismo que corresponde A esto dice Pedro Ahora nos salva El alma No quitando las inmundicias De la carne La carne Amalek La lepra Inmundo soy Inmundo soy Lepra Pecado El salvado Que tiene inmortalidad Para su alma Sigue viviendo En un cuerpo de carne El amalek Que nos traiciona Nos hace caer en pecado Y nosotros tenemos La preciosa sangre de Cristo Y tenemos la disciplina Del padre Para con el hijo Cuando peca Disciplina Si Cristo no hubiese venido A salvar de una vida En el pecado No existiría la disciplina Y en las doctrinas bíblicas Para la iglesia Si existe la disciplina Si Cristo no hubiese venido A salvar de una vida En el pecado De una vida en el pecado No existiría la sangre de Cristo La que nos limpia De todo pecado A los que tenemos vida eterna Noten Juan dice Y la sangre de Jesucristo Su hijo Nos limpia de todo pecado Primera de Juan 1.7 Nos A la iglesia Juan es integrante De la iglesia Pablo también A la iglesia de Éfeso En quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecados Éfesos 1.7 En quien tenemos Yo Pablo Y todos los que son como yo Con vida eterna Juan Ya tenía vida eterna Y le está escribiendo A personas como él Con vida eterna Primera de Juan 1.7 Y la sangre de Jesucristo Su hijo Nos A nosotros A mi Juan Y a todos los que somos como Juan Con vida eterna Nos limpia de todo pecado Los que tenemos vida eterna Nuestras almas Que hicimos efectiva La vida eterna Por la fe Seguimos viviendo En un cuerpo de carne La carne Tiene lepra Salpullo de lepra Somos inmundos Pecadores Sustituidos Nuestras almas Por Cristo Con vida eterna Cuando pecamos Tenemos instrucción doctrinal Para la iglesia Primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Limpiarnos ¿Con qué? Con la preciosa sangre de Cristo ¿A quiénes? A los que ya tenemos vida eterna Primera de Juan 5.13 Estas cosas Os he escrito A vosotros Los vivos Que creéis En el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis vida eterna Estas cosas Os he escrito ¿Cuáles cosas? Todas Los cinco capítulos De la primera epístola Incluyendo Primera de Juan 1.7 Incluyendo Primera de Juan 1.8 Incluyendo Primera de Juan 1.9 Incluyendo Primera de Juan 1.10 Incluyendo Primera de Juan 2.1 y 2 Incluyendo Primera de Juan 3.6 El que permanece en Cristo Ya teniendo vida eterna No continúa pecando El que continúa pecando Es porque no le ha visto Ni le ha conocido Pero ya tiene vida eterna No es no peca Es no continúa pecando Y no va a continuar pecando Porque hay disciplina Para el que se porta mal Disciplina del Padre Cristo Con lo suyo Celebrando la cena Toma la copa Donde estaba el vino Simbolizando su sangre Y dijo Esta es mi sangre Del Nuevo pacto No para Yo tengo un vehículo En mi garage El vehículo Tiene un manubrio Ese manubrio Es del vehículo No para Es del Eso es Pertenencia Del 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 vehículo Mi vehículo Tiene un asiento El asiento es Del vehículo Pertenencia Pertenece al vehículo No para Cristo dijo Este es mi sangre Del Nuevo pacto No para No para que tú Entres al pacto Como tú Ya estás en el pacto Es para ti Del Nuevo pacto Este es mi sangre Del Nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para perdón Remisión de pecados Que por muchos Es derramada Y por qué Cristo No dijo Por todos Es derramada Porque no todos Están en el pacto Por eso Cristo Ha sido exhibido En el antiguo testamento Como propiciatorio Romanos 3 Versículo 21 Al 24 A quien exhibió Dios Padre A su Hijo Jesucristo Como propiciatorio Por medio de la fe En la de el sangre Que caía en el propiciatorio Si estabas tú Siendo objeto De que Cayera sangre En el propiciatorio Era porque tú Ya estabas en el pacto El propiciatorio Era un elemento Del arca del pacto Para los que estaban En el pacto La sangre vertida Siete veces Hacía expiación De los pecados Del pueblo Que estaba en el pacto El pueblo de Israel No para los jergeseos Para ellos no Ellos no estaban En el pacto No para los amorreos No para los eteos No para los jebuceos No para los amonitas No Ellos no estaban En el pacto Cristo dijo Este es mi sangre Del No para Del nuevo pacto ¿Qué es lo que significa Predicar Un evangelio Diferente al verdadero? Decir Tú eres salvo Depositando fe En la sangre de Cristo Si la sangre de Cristo No salva el alma La sangre de Cristo Purifica Limpia Y hace redención Para las almas Ya salvadas Redimir Es pagar un precio En rescate del alma Rescatar el alma Alma por alma El rescate de mi alma Es a través del alma de Cristo Mi alma salvada Al precio del alma de Cristo Cristo pagó un precio En rescate de mi alma Ese precio fue su alma Alma por alma Es por eso que Cristo decía Mi alma está muy triste Hasta la muerte Mateo 26 38 Verá el fruto Cristo De la fricción de su alma Isaías 53 11 Rescate del alma De que el alma No vaya a la condenación eterna A través del alma de Cristo Ahora una vez que el alma Ha sido salvada del infierno Hay un rescate De la vana manera de vivir Ya no rescate el alma El alma ya está rescatada Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 18 al 19 ¿A quién le está escribiendo Pedro? ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los muertos No Dios no es Dios de muertos A los vivos A la iglesia Sabiendo que fuiste rescatados De la vana manera de vivir No el rescate de tu alma Ya sus almas están rescatadas Por el alma de Cristo en la cruz Sabiendo que fuiste rescatados De vuestra vana manera de vivir Heredada de vuestros padres No con oro o con plata Sino con la preciosa sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha Sin defecto Sin arruga Rescatados De una vana manera de vivir No rescate del alma Mucho más Estando ya santificados en su sangre ¿Para qué es lo que es la sangre? Para santificar Para limpiar Quitar el enojo Quitar la ira Quitar la ira de Dios Para un hijo que se porta mal Sabiendo que fuiste Dice Rescatados de vuestra vana manera de vivir No con oro o plata Sino con la preciosa sangre de Cristo Rescate de la vana manera de vivir No rescate del alma Y en Romanos 5.9 Pues mucho más Estando ya santificados en su sangre Desgraciadamente Desgraciadamente Yo no tengo Romanos 5.9 En el escrito original No, no tengo Romanos 5.9 Tengo Me sacaron las hojas acá Aquí encontré Me parece Romanos 5 Ay, no está Bueno, en todas las Biblias Que son traducidas por los católicos Dice Pues mucho más Estando justificados en su sangre Justificación es salvación Ya eso fue corrompido Fue manipulado No es justificación No es sabiendo que fuiste justificado No Sabiendo que fuiste No Dice No O es mucho más Estando ya santificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira No sé por qué no tengo Romanos 5.9 En el escrito original acá No lo tengo A ver, Romanos 5 No Bueno Desgraciadamente Las traducciones católicas Para que ustedes lo verifiquen Los que tienen El interinidad griego De Francisco de la Cueva Cuando lo bajen de la red Ustedes colocan Descargar Interinidad griego Francisco de la Cueva Descargarlo Entonces ustedes van a ir a Romanos 5.9 Pues mucho más Pues Mucho Mucho más Estando Santificados En su sangre En Su sangre Pues mucho más Estando Pues mucho más Estando ya Santificados En su sangre Por él seremos salvos de la ira Romanos 5.9 Romanos Capítulo 5 Versículo 9 Pues mucho más Estando ya Santificados En su sangre Los católicos Tergiversaron En vez de colocar Santificados En todas las versiones católicas Dice Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Eso está torcido Ha sido Tergiversado Mortalmente Tergiversado Entonces nosotros Tenemos que la sangre De Cristo Es para purificar Hacer limpieza Redención Redempio Dejar sin efecto El castigo Porque cuando uno Confiesa el pecado Se aparta Y apela a la sangre De Cristo Hay redención No hay castigo No hay consecuencia Por pecar Yo estoy haciendo Apelación a la sangre De Cristo En mi calidad De tener vida eterna La sangre Solamente para los Que ya hemos hecho Efectiva la vida eterna Por la fe La vida eterna Para nuestras almas Los que no han sido Salvos Los muertos No pueden accesar A la sangre Tal como los Levit Tal como los Jebuceos Los amorreos Ellos no podían Accesar A la sangre Que era vertida Sobre el propiciatorio Propiciatorio Elemento del Arca del Pacto A ver Romanos capítulo 3 Versículo 25 A quien exhibió A quien exhibió Como propiciatorio Entonces cuando tú Tú lees la Biblia Católica Todas las versiones Católicas Todos los traductores Dicen A quien Dios Puso como propiciación Por medio De la fe En su sangre Todo eso Está tergiversado ¿Ya? A quien Jesús Exhibió Dice Jesús A quien exhibió Dios Como propiciatorio Exhibió Como propiciatorio Como Cristo No era conocido No había venido Al mundo Fue exhibido Como propiciatorio En los cielos Cristo Él intercede Por nosotros Nos limpia Nos perdona Porque estamos En el nuevo pacto Con Él Entonces ¿Cuál es un falso Evangelio? Un evangelio diferente Es la pregonación Tienes que depositar Fe en la sangre De Cristo Para que tu alma Sea salva del infierno No, para la salvación Del alma Fe en la muerte De Cristo No en la sangre Fe en la muerte De Cristo Por nuestros pecados Y esa muerte De cruz Fue la muerte De su alma Pagando Pagando íntegramente La condena A la muerte De la muerte De la muerte Que teníamos Que ser Condenados Nosotros Ya Arrepentidos Aquí En la mente Y creed En el evangelio Para que seáis Salvos De toda condena Debido a los pecados ¿Quieren escuchar A otro Evangelico religioso? Miren Este 2 de febrero De 2024 Dios me dio Una advertencia En sueños Donde me mostró Que se acerca La tribulación Y la gran tribulación Ese periodo De angustia Igual nunca se ha visto Ni se verá De 7 años Que vendrá Sobre todo A la faz De la tierra Después del arrebatamiento De la iglesia De Jesús En el sueño Yo vi que Yo iba con mi esposa Estas personas Tienen sueños Y sus rostros Son muy desmacrados Yo en el sueño Miraba Son personas Desmacradas Y tienen sueños Escuchen lo que Este inmundo Y perverso Hombre en oscuridad Este evangélico Creyente en Cristo Aquí Pero no ha arrepentido Acá Para salvación Ni tampoco ha creído Aquí en el evangelio Para ser justificado Por la fe ¿No? Porque con el corazón Se cree para justicia Y esta persona Solamente ha creído aquí Tiene mucho conocimiento Intelectual Sabe mucho Miren Miren lo que Se atreve a decir Este inmundo Hijo del diablo A llevar a mi hijo A jugar a un parque Y mientras mi hijo Jugaba con otros niños En los juegos Y yo hablaba Con otros papás De los niños pequeños Yo vi Que el cielo Se puso rojo Mezclado con morado Y mezclado con azul Se puso Muy turbulento El cielo Yo quedé asombrado De los colores Del firmamento Y los remolinos Que se formaban En el cielo También yo vi Que las estrellas Se empezaron A volver locas Unas empezaron A avanzar En fila Otras empezaron A girar Y no había Estrella En el cielo Que no se moviera Las potencias De los cielos Fueron conmovidas Como dice la escritura Y yo estaba asombrado Y yo volteaba A ver a las demás Personas para ver Si lo podían ver Y al parecer No lo podían ver Nosotros estamos Acostumbrados Que las estrellas En el cielo No se muevan Pues en mi sueño Todas las estrellas En el cielo Se volvieron locas Giraban de acá Para acá Temblaban Iban en filas Regresaban Como un remolino De un espectáculo En los cielos Sucedió Que Empezaron a aparecer Naves gigantescas Muy, muy, muy Alto en los cielos Naves como de combate Como de guerra Parecían naves espaciales Como las de las películas Y en el sueño Me dijeron Son las potestades Demoníacas Son Huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Que saben Que ya va a iniciar La tribulación Y se están preparando Para dar comienzo A este periodo De angustia Sin precedentes Al Inicio Del imperio De la bestia Anticristo Y al día De la ira De Jehová Y eran muchísimas Naves de combate Inmensas Como naves espaciales Pero se sentía Que eran demoníacas Que eran potestades Muy poderosas Que operan En los cielos Y estaban moviéndose Para arrancar Este periodo Tan terrible Amargo Y oscuro De la historia De la humanidad Que es la tribulación Profetizada Profetizada en Daniel Profetizada por el señor Jesús En Mateo Capítulo 24 Profetizada en Apocalipsis Etcétera Yo Volte a ver nuevamente A los papás A los niños Y a las familias Que estaban con nosotros En el parque de juegos Y al parecer Nadie se daba cuenta Como estaba el cielo Solo mi esposa Y yo Lo pudimos notar Cambió de escena El sueño Y yo noté Que la siguiente escena Era cuando ya Había iniciado La tribulación Y yo vi Turbas Sumamente Violentas Linchando A los cristianos Que se quedaron A los que se perdieron El arrebatamiento Y yo vi Esas turbas Enardecidas Y endemoniadas Con antorchas Con espadas Con cuchillos Con hachas Con palos Yendo a buscar A los cristianos Que se perdieron Para masacrarnos Porque yo vi Que Satanás Y el anticristo Convencieron al mundo De que tenían Que odiar Y aborrecer A los cristianos Y yo vi Los cristianos Dejamos atrás Los tibios Por falta de santidad Por mundanos Por no beber Una vida consagrada A Jesús Por no obedecer El evangelio Por escuchar Música pagana Y yo vi A esos cristianos Que se quedaron Por tibios Por paganos Porque escucharon Música del mundo Porque no escucharon Música cristiana Ahí están Por ese motivo Se quedaron Esta persona Es un instrumento De Satanás Es un hombre En oscuridad Cristo Cristo Ha salvado Todas las almas Del mundo Y esa salvación Se hace efectiva Solamente por la fe Para poder creer En el evangelio La persona Tiene que arrepentirse Cambiar su mente Para evaluarse Realmente como está Y esta persona Dice que estos Se quedaron Estos cristianos Porque eran tibios Porque creyeron Pero eran tibios Eran cristianos Creyentes Pero ellos No guardaban santidad Eran tibios O sea Le están poniendo Algo más Porque no hicieron Eso Algo más Se quedaron O sea Para haber seguido Con el señor Tendrían que haber creído En Cristo Más Haber dejado La tibieza Más Haber dejado El pecado Más Se dan cuenta Que este es un instrumento Satánico Este es uno Uno de los tantos Este es uno De los tantos Que no entran Ni dejan entrar Porque le están diciendo A las personas Que tienen que hacer Algo más Tienen que hacer Algo más ¿Eh? A ver Vamos a tratar De colocar Este hombre De nuevo A este instrumento Satánico A este pobre Hombre Dios me dio Una advertencia Con spam Y vi que estaban Aterrorizados Escondiéndose De esas turbas Enardecidas Que no buscaban Otra cosa Sino su muerte Y en el sueño Yo vi Que el grupo De edad Que más se perdió El arrebatamiento Y más entró En la tribulación Fueron jóvenes Y adolescentes Me dolió Tanto verlos Aterrorizados Yo vi Que las multitudes A la mayoría Los mataban Los masacraban Con gran Yo vi Que Satanás Y el anticristo Convencieron al mundo De que tenían Que odiar Y aborrecer A los cristianos Y yo vi A los cristianos Dejados atrás Motivios Por falta de santidad Por mundanos Por no beber Una vida consagrada Jesús Por no obedecer El evangelio Por escuchar Música pagana Por tatuarse Por fornicar Por ver pornografía Por vestir ropa inmoral Por decir groserías Por tener novios O novias paganos A este Dejar 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 el pecado Dejar De tomar alcohol Dejar la prostitución Dejar No, no, no Hay que entrar Y se entra por la fe En lo que ya Cristo consumó Y cuando entres Dios te hace pasar De muerte a vida Tú naces de nuevo Y Dios sumerge A Cristo dentro de ti Y de ahí Desde adentro hacia afuera Empieza un cambio Una santificación De eso se va a encargar Cristo No me encargo yo Ni te encargas tú Aquí se va a encargar Cristo Él va a hacer un trabajo De santificación en ti Una santificación progresiva ¿Eh? Pero de eso se encarga Cristo Entonces yo Me tengo que igualar En la carne Ya me tengo que igualar Decir Yo Soy tan inmundo Y perverso pecador Como tú Querido amigo Muerto espiritualmente Yo Soy una persona Que a veces Voy a cafés con pierna Me acuesto con una prostituta Bebo alcohol Pero tengo vida eterna Así de tajante Así de firme Esto es lo que Tapan los oídos Los perversos religiosos Que no entran Ni dejan entrar Yo soy una persona Que me masturbo Veo pornografía Bebo alcohol Soy tan inmoral Como tú Pero yo Quiero hacerte ver De tu condición espiritual Estás muerto Yo Quiero hacerte ver Tu condición judicial Estás Con tu alma Condenada A la muerte eterna Yo Yo Un día Estaba como tú Muerto espiritualmente Yo Un día Estaba como tú Judicialmente Con mi alma Condenada A la muerte eterna Pero la condición moral Es la misma tuya Entonces yo Me tengo que Me tengo que Igualar No tengo que mostrar Una superioridad moral Porque yo Porque yo Los espanto A ellos Porque ellos Saben Que yo Soy tan Pecador Como ellos Lo saben Porque hay una ley Escrita acá En el corazón Todos Ser humanos Tenemos conciencia Y esa conciencia Nos acusan a todos De que nosotros Seremos Y seguiremos Siendo inmundos Y perversos Pecadores En Romanos Capítulo 2 Dice El apóstol Pablo Romanos Capítulo 2 Por lo cual Eres inexcusable Oh hombre Quienquiera Que seas tú Que juzgas Pues en lo que Juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque tú Que juzgas Haces lo mismo Mas sabemos Que el juicio De Dios Contra los que Practican tales Cosas Es según Verdad Y piensas esto Oh hombre Tú que juzgas A los que tal Cosas hacen Que ellos Van con prostitutas Que beben alcohol Que escuchan Música pagana Y hacen lo mismo Y piensas esto Oh hombre Tú que juzgas A los que tal Hacen Y hacen lo mismo Que tú escaparás Del juicio de Dios O menosprecias La riqueza De su benignidad Paciencia Y longanimidad Ignorando Que su benignidad Doctor Aldousin Que dicen Que hay que repetirse Los pecados Háganle caso A lo que está escrito En la Biblia Conforme su mente A la Biblia Para que ocurra Metanoia Metamorfosis Mental Cambio de mente Este es el arrepentimiento Que Dios demanda Metanoia Cambio De cerebro De mente Si no cambias Tu mente No podrás Entenderte Como estás Ante Dios Cuando cambies Tu mente Vas a entenderte Moralmente corrompido Y eso será Hasta que te mueras Judicialmente Con tu alma Condenada a la muerte Porque pecaste Dios dijo Al alma Que pecare Se morirá Tu alma Está condenada A la muerte Te vas a ver así Con una mente Transformada Que opera bien Meta Meta Cambio Noia Mente Con una mente Cambiada Y espiritualmente Te entenderás Muerto Que necesitas Pasar de muerte A vida Cuando surja La necesidad De salvar Tu alma De nacer De nuevo Es porque Te harás Arrepentido Tu mente Nueva Cambiada Podrá Permitirte Verte así En tanto Tu mente No cambie Esté Corrompida No te vas a ver Pecador No te vas a ver Condenado No te vas a ver Espiritualmente Muerto Que Dios Les conceda Que se arrepientan Para conocer La verdad Que se arrepientan Que cambien De mente Para que esa mente Renovada Les permita Entenderse Como están Y escapen Del lazo Del diablo En que están Cautivos A voluntad De él Según Timoteo 2 Versículo 24 Al 25 Que Dios Les conceda Que se arrepientan Cambien de mente Para conocer La verdad Y escapen Del lazo Del diablo En que están Cautivos A voluntad De él Bien Ahora Me quedan Treinta minutos Para entrar A la aplicación Discord Donde están Los hermanos míos En la fe Para Conversar Doctrinalmente Para nuestra Santificación ¿Verdad? Entonces A los vivos Doctrina Para santificación De los vivos Nacidos de nuevo A los muertos No doctrina No santificación Evangelio Para justificación No puedo mezclar Las dos cosas Porque Si yo mezclo El evangelio Para justificación Y le doy Doctrina Le estoy cerrando La puerta Lo estoy mandando Al infierno Le estoy impidiendo Entrar Dios les bendiga Lo estoy impidiendo Lo estoy impidiendo Lo estoy impidiendo